San Marcos San Marcos Todas las mujeres tienen un tesorito escondido Todas las mujeres tienen un tesorito escondido De la rodilla para arriba y abajito del ombligo San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor En San Marcos está la mata De las mujeres bonitas En San Marcos está la mata De las mujeres bonitas Tú tienes primer lugar Y eso nadie te lo quita San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Órale, comadre! ¡Échame el cartón de cerveza! ¡Para que veas cómo estoy de contento! Y un saludo Para nuestros amigos Que se encuentran allá en la Unión Americana Pronto nos visitará En San Marcos Tropicana ¡Sí, señores! Y así se baila en la costa chica De Guerrero y de Oaxaca Y esto es la sabrosura Del San Marcos Tropicana Para mi colonia Zapata Allá en San Marcos ¡Qué raro, chico! Yo quisiera que mi suegra Se volviera lagartica Yo quisiera que mi suegra Se volviera lagartica Para matar las pedradas Y quedarme con sus hijas San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Cuando se muera mi suegra Que le enterren boca abajo Cuando se muera mi suegra Que le enterren boca abajo Por si se quiere salir Que se vaya más tabaco San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Voy a dar mi despedida Como la de un marinero Voy a dar mi despedida Como la de un marinero Con mi sombrero en la mano Y hasta pronto compañero San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Y nos vamos Para la puerta de oro De la costa chica Mis San Marcos queridos San Marqueña de mi amor San Marqueña de mi amor Y nos vamos Para la puerta de oro San Marqueña de mi amor San Marqueña de mi amor